Brutal bronca entre Alexia Rivas y Raquel Boyo en fiesta por Isapi y Asraf. Se han vivido momentos de tensión en el plató de Emma García en fiesta, donde Alexia ha estado picando a Raquel Boyo con el comportamiento de sus hijos en Supervivientes y, lógicamente, Raquel Boyo como madre ha saltado. He de decir una cosa, Raquel Boyo me parece que no está muy acertada últimamente analizando el tema de sus hijos de Supervivientes, cosa que en el fondo entiendo porque son sus hijos, pero, hombre, ha habido cosas que han cruzado líneas y no lo quiere reconocer y no se baja del burro. Vamos a comentarlo juntos. Alexia le pone las cartas encima de la mesa, que Alexia también tiene para callar un rato, pero, bueno, lo comentaremos juntos, os leeré en comentarios, en total libertad, como hacemos siempre en el canal, y suscribiros, que es gratis y no te vas a perder nada. Vamos a ello. Atentos a esto. Bueno, se ha pasado todo el concurso teniendo líos, criticando a Raquel, ha salido fuera y lo primero que ha hecho es darle a Isa Pantoja, que es su prima que tanto quería. Y la persona no le dio la otra que no soporto y la que me hace saltar. Esa es la parte que no soporto que me hace saltar. O sea, Isa está sentada en un plató como defensora. Alma, se llame Cortés Fernández, lo que quiera, llega, ¿vale? Y como concursante está discutiendo algo que ha vivido. Cuidado aquí, que como veis Raquel Boyo dice, esto es lo que me hace saltar, pero lógicamente en su cabeza tiene lo que se ha estado hablando esta semana, de la gran bronca fuera de cámaras, y no usa el tono que seguramente le está apeteciendo porque va a estar defendiendo a sus hijos. Pero creo que no tiene razón, de verdad, me fastidia, porque a mí Raquel Boyo de verdad que no me cae mal, pero en este concurso, no. O sea, tengo que ser objetivo y sus hijos no se han comportado bien. Sea por el hambre, por el tipo de concurso, por lo que sea, no han estado acertados. Ahora me han dicho unas cosas que quiero que conozcáis. Pero resulta que la mala y la que lo ha hecho fatal es ella cuando la que le llama prepotente y que no tiene humildad es su prima, cuando ella lo que está haciendo es defender lo que ha vivido. Hombre, Raquel. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo así que hacerlo así. Me parece un poco prepotente. Bueno, aquí Raquel está imitando el tono de Isapi, que es un tono educado y calmado, y lo compara con su hija, que es un poquito, bueno, podríamos decir más vehemente a la hora de expresarse. Pues Raquel, es que es así, por desgracia, es así. Nos gusta más o nos guste menos, si empiezas a alzar la voz, a decir prepotente, a decir no sé qué, no sé cuántos, alzando la voz, lógicamente la gente va a decir hoy mira, esta alza la voz y el otro no. Es que es así. Isapi, por lo que sea, no levanta la voz, sabe de televisión, como lo queráis llamar, pero en esa discusión la que quedó mal fue Alma Boyo. Es que Isabel habló con una empresa que no hablaba de una cosa. También es un insulto. Si a mí me tratan de esa manera, también le llamó prepotente. Es que no la trató de dejar el trato, Alecia, dejar el trato, por favor. Alma está muy agonista. Aquí se centra Raquel Boyo en lo del trato, porque ya sabéis que se está hablando en Sálvame y en más sitios del trato de las formas de los hijos. Raquel, por favor, hemos visto cómo Alma ha perdido los papeles con Raquel Mosquera, cómo ha perdido los papeles con la propia Alecia que está allí, con Ashraf. O sea, claro, dicen no hay que centrar en lo del trato, porque no vamos a dejar a mis hijos de que trata mal a la gente. Pero es que lo que hemos visto en imágenes, pues no les dejan en buen lugar. Es que es una realidad que no se puede tapar porque está ahí. Opinión de Marisa, que no le ha dado tiempo todavía. Lo último que te digo, hablas de insulto. Alma a ti te dice falsa y además argumenta. Ridícula y falsa. Argumenta que estás diciendo algo que no le has dicho allí. Como siempre, tú, pero tú a mí, tú a mí, tú a mí, yo, gracias a Dios, nunca te he tenido que pedir perdón porque he podido alzar la voz en una discusión, pero jamás te he insultado. Tú a mí me has insultado y me has tenido que pedir perdón. ¿Dónde está la diferencia? Porque yo cuando me equivoco lo reconozco y pido perdón y me caen los anillos. Aquí lo que está haciendo Raquel Boyo en un movimiento inteligente de cara a un debate, lo que pasa es que se ve claro, está desviando la atención de la discusión principal que son los modos de sus hijos, en este caso Alma Boyo contra Isa Pee, lo está desviando para focalizarlo en Alexia Rivas y que ella ha tenido trifulcas con Alexia Rivas y que Alexia Rivas la ha insultado. Pero volvemos a lo mismo. Vale, Alexia te ha podido insultar. A mí Alexia me queda fatal, pero a lo que voy. Alexia te ha podido insultar, pero eso no quita que Alma se haya comportado como se ha comportado. Pero bueno, ella lo quiere focalizar así de cara a la cámara que les está grabando, claro. A ti llamas falso, prepotente, machista, maleducado. Y todas esas cosas para ti no son insultos. Todo eso se lo has hecho a Manuel. De verdad, Raquel, Raquel, yo lo que he hecho, me puedes dejar hablar porque yo te he dejado a ti. Es que la frase me puede dejar hablar es la que... Sí, porque yo te dejo hablar a ti, tú siempre le das por encima de los demás. Esto que me estabas diciendo, ¿te parece normal que tu hija salga? Es que claro, si tú apoyas eso ya han tenido muchas cosas. Que tu hija salga y le diga a dos colaboradoras que es ridícula, que sea falsa. A dos colaboradoras y a ti, eso te parece correcto. Y luego ella siempre se escuda lo que pasa detrás de cámaras. Es que yo no creo que a Raquel Boyo le parezca correcto porque Raquel Boyo en alguna ocasión sí que ha feado los modos de sus hijos. Yo creo que lo que está haciendo es un poquito tapar el comportamiento. Y una cosa tengo que decir, cuando le han dicho a Manuel Cortés machista, no tengo ni idea porque no conozco a Manuel Cortés en profundidad con su trato con las mujeres. No tengo ni idea. Pero hombre, maleducado ha sido un rato. Pero lo que voy, que usar la palabra machista así tan a la ligera, pues yo tampoco lo veo. ¿Qué queréis que os diga? Otra cosa es que hubiese imágenes de Manuel Cortés siendo esa palabra. Eso no existe. Existe la maleducación. Eso sí. Pero luego no dice lo que pasa detrás de cámaras. Que cuente lo que pasa. Dilo. Exacto, que lo cuente. Es que ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Dilo, dilo. ¿Por qué no contamos lo que pasa delante? Dime si mi hija te ha amenazado detrás de cámaras. Es mentira. Pero una cosa, ¿a mí me has oído a mí hablar de eso? Se ha dicho. ¿A mí me has oído a mí hablar de eso? Dime si. ¿A mí me has oído a mí hablar de eso? A ver, vamos. Ahora van a avanzar un poquito. Quiero que escuche lo que dice Marisa Martín Blasquez. Pero Raquel Boyo aquí se está refiriendo directamente. Pero directamente a lo que se comenta. ¿Qué pasó detrás de cámaras? Que ojo, tenemos varias versiones. Que fue un gran escándalo. Que tuvieron que salir escoltados. Que en realidad no fue tanto. Que para arriba, que para abajo. No tenemos las imágenes. Tenemos la imagen de Raquel Boyo yendo a por Carlos Sobera. Y luego el comportamiento de Manuel y Alma en el concurso. Entonces, claro, la gente hace un cóctel con todo esto. Y dice que seguramente sí se produjese esa gran bronca detrás de cámaras. Vamos a seguir porque ahora Marisa Martín Blas, que va a decir unas cosas que me parecen interesantes. A ver qué opináis vosotros. La función al medio se equivocó con Sobera. Se equivocó. Todos lo entendimos. Yo no la entendí. Pero ahora que lo está diciendo Raquel, todos entendimos que era una postura hacia o contra el presentador. Y parece que la cosa no era así. No. Pero ya no sabe a lo mejor manejar el medio. Estaba incómoda ya. Estaba incómoda. Bueno, bien. Y luego, a mí me parece que si de verdad nos ceñimos al concurso, lo que ha sido el concurso, me parece que tanto Alma como Manuel han sido dos buenos supervivientes. Y no creo que haya habido muchas más cosas que hayan hecho mejor o peor que otros concursantes. Lo que ha sucedido ha sido fuera del plató. Claro. Pero es que aquí tienes razón Marisa. No han sido malos supervivientes y eso es una realidad. Y es una realidad que su expulsión es debido a lo que ha posado fuera y en las broncas dentro, también añadiría. Pero claro, me remito a las palabras de Orianna. Ahora, la chica que ha entrado ha dicho claramente que los supervivientes, el concurso, es un reality de famosos y que aparte de la supervivencia, el público premia o castiga el espectáculo que den. Esto es una realidad. Entonces tienen que entrar en la isla sabiendo este movimiento. Ha sido en los debates y ha sido entre Isa y Raquel. Y a mí me parece que si quitamos a Isa y a Raquel, que son las que se han enfrentado y las que han generado realmente, y perdóname Raquel, esta movida, tus hijos han salido de alguna manera mal parados en esta historia porque si no de verdad no hubiera habido, yo creo personalmente, que haberle estachado nada más porque ha habido muchos supervivientes que han tenido conflictos y han tenido... Sí, Marisa, ha habido otros supervivientes que han tenido conflictos y han sido expulsados, excepto a Dara y a Asda porque no montaron las que montaron los demás. Es que con Alma nos hemos encontrado en el enfrentamiento con Raquel Boyo, con Raquel Mosquera, perdón, y como se ha relatado con Alexi y con el propio Asda y Manuel Cortés, los enfrentamientos que han tenido con Asda han sido muy duros donde se ha metido la familia incluso. Entonces, claro, no es lo mismo un enfrentamiento entre Artur y Jonan, que lo comentamos el otro día, a los duros enfrentamientos que hemos vivido por parte de ellos. Es que esto es así. Le guste más o le guste menos a la gente es la realidad que hemos visto en este reality. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.